¿Qué pasaría si la Tierra tuviera anillos como Saturno? Yo soy Fernanda y hablemos de ese escenario hipotético que alteraría la vida en la Tierra. Pero primero aclaremos que la Tierra sí tuvo anillos según la hipótesis del Gran Impacto, donde explica que un planeta llamado Thea chocó con la Tierra Primitiva. Después del choque, una sección de Thea se quedó atrapada dentro de la Tierra y los restos formaron un anillo alrededor del planeta que eventualmente dieron paso a la Luna. Ahora, los anillos de Saturno están hechos de roca, hielo y polvo. Si pusiéramos ese tipo de anillos en la Tierra, desaparecerían debido a que el Sol lo derretiría. Así que nuestro caso hipotético será con anillos de asteroides para que el Sol no los derrita y la consecuencia será que nuestros anillos no van a ser brillantes como los de Saturno. Primero que nada, la noche sería completamente diferente, debido a que ahora todas las rocas nos van a estar rebotando la luz del Sol y no solo la Luna, y esto provocará que las noches nunca vuelvan a ser oscuras. Además, la temperatura del planeta cambiaría drásticamente debido a que los inviernos ahora serían mucho más extremos. Esto pasará debido a que el Sol, cuando le esté dando a un hemisferio que esté en verano, la sección que está en invierno recibirá mucha menos luz, debido a que ahora los asteroides le harán sombra. Y hablando de sombra, las personas que vivan en el Ecuador estarán en una especie de estroboscopio, debido a que ya no recibirán la luz del Sol directa y solo estarán recibiendo flashazos debido a que los asteroides estarán interrumpiendo el camino de la luz. Mientras que más a los trópicos tendremos un efecto visual padrísimo donde los asteroides parecerán mucho más cerca de lo que realmente están, muy similar al efecto que tenemos en la luna de octubre. Y aunque suene atractivo este espectáculo visual, tenemos dos grandes problemas para la vida en la Tierra. El cambio de temperaturas que muchas especies no van a poder sobrevivir y la potencia en lluvia de asteroides que podríamos tener, debido a que nuestro planeta es muy denso, entonces podría terminar atrayendo a estos asteroides y recrear los últimos días de los dinosaurios. Y aunque sabemos que muchas especies sobrevivieron a eso, pasaron de ser los reyes a gallinas en millones de años. ¿Te das cuenta de que todos los escenarios hipotéticos llevan a verdaderas escenas apocalípticas? ¿Crees que sobreviviríamos con anillos o veríamos solo un espectáculo visual breve para dar paso a la futura gasolina? Denlo en los comentarios y no olvides seguir a Pulpo Culto para más curiosidades. ¡Gracias!